Música Está deseando mi boca saborear una tonada Y mi corazón de adentro va empujando pa' que nazca Mis sentidos y mis manos la buscan por mi guitarra Solo falta que mi mente la arranque de mis entrañas Ya estás aquí, te puedo ver Por mi garganta te siento crecer Y el corazón, mi corazón Se vuelve lujo de satisfacción Estaba mi cuerpo entero esperando tu llegada Y canto sin conocerte hace tiempo te cantaba La guitarra entre mis brazos sin querer Ya te rajaba ya mi corazón con esto se le acabó la nuestra Ya estás aquí, te puedo ver Por mi garganta te siento crecer Y el corazón, mi corazón Se vuelve loco de satisfacción Raúl Avila que viva que estará guido esta tonada Es el canto de mi tierra Es el canto de mi tierra nacido de mis entrañas Le digo por si mañana de mi lado se alejaran Acuérdese de este negro que le cantaba tonada Ya estás aquí, te puedo ver Ya estás aquí, te puedo ver Por mi garganta te siento crecer Y el corazón, mi corazón Se ha vuelto loco de satisfacción De mi garganta te siento creer Ya estás aquí, te puedo ver Con productivity Cogeh sea carga Loco de satisfacción Cogeh sea le mangrand Ya estás aquí, te puedo ver Y eso es loco de satisfacción